Déjate rodear por los detalles que te conectan con la esencia de la identidad dominicana y caribeña en la tienda del Centro León, donde encontrarás productos artesanales locales, nacionales y regionales. Además de accesorios hechos a mano, videos, documentales, libros, revistas y artículos para toda la familia. Todo en un lugar seguro y con excelente servicio. Visítanos de martes a domingo entre las 10 de la mañana y las 7 de la noche y comparte la identidad dominicana y caribeña con un detalle de la tienda del Centro León. Centro León, un lugar donde todo el mundo se encuentra.